Cabina Deportiva, el más completo resumen de todo lo que ha pasado en las diferentes disciplinas deportivas en todo Centro, Sudamérica, México y el mundo. Con ustedes, el señor de los deportes, el catracho de oro, David López, en Cabina Deportiva. El catracho de oro, el catracho de oro. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a Cabina Deportiva, aquí en la 91.9 FM, Radio Amor, desde Baton Rouge para el mundo. Aquí estamos con toda la información, una hora completita, de lo más importante que ocurre, o que ha ocurrido, o que va a pasar en el mundo de los deportes. Gracias a todas las personas que nos acompañan, que están pendientes del arranque del programa, ya estamos con ustedes. Así que les invitamos para que nos escriban, para que nos llamen, para que estén con nosotros, que nos den una señal de que están con nosotros en Cabina Deportiva. Estoy en Cabina con Carlos Kochich. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Aquí estamos ya presentando este programa para usted, querido Radio Escucha, que nos está sintonizando en la 91.9 FM, Radio Amor. Bueno, ¿y hoy cómo está? Lo veo tranquilo, lo veo relajado, no ha trabajado estos días, ha estado descansando, ¿verdad? No, hoy me tocó, hoy fue un día bastante agitado, porque anduve de tienda en tienda, y no andaba con la mujer. Sí, sí, pero no andaba con la mujer. Gastó mucho. Menos más que no andaba con la mujer, porque entonces usted me ha quedado sin tener. Ahí es cosa seria, ahí es cosa seria, sí, dígamelo a mí. Ahí es cosa seria. Pero bueno, qué bien, aquí estamos listos, Carlos, por ejemplo, las personas que recién nos sintonizan, cómo nos pueden llamar, cómo pueden comunicarse con nosotros, y cuáles son los horarios que tiene este programa para la gente que por primera vez nos sintoniza aquí en la 91.9 FM, Radio Amor. Claro, usted quiere venir a la radio o nos quiere llamar, nos quiere con sus dudas, preguntas, o sea, de cualquier deporte, nos puede llamar aquí a la cabina 225-261-2837, o si lo quiere hacer escribiéndonos las preguntas o dudas que tenga, o comentarios también, porque aquí son muy bienvenidos. Aquí le estaremos dando lectura a sus comentarios y preguntas en Radio Amor919FM.org, o lo puede hacer por medio de la aplicación del teléfono Radio Amor919, o por medio de Facebook, que también estaremos ahí. Y nos puede sintonizar de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 6, y también lo puede hacer a las 10 de la noche, porque estaremos repitiendo la transmisión que se hizo a las 5, de 10 a 11 de la noche, todos los días, de lunes a viernes, en su estación amiga 91.9 FM. Bueno, aquí estaremos, su servidor David López, Carlos Kozic, Giovanni Scavia, que lo van a escuchar en un momento, por supuesto, Luis Escobar, que siempre nos envía el trabajo, lo que tiene que hacer con respecto al fútbol centroamericano, más adelante tendremos algo también con Luis Escobar. Ya tenemos a Giovanni Scavia. Bueno, vamos a darle la bienvenida al gran Giovanni Scavia, desde la Florida para el mundo. Buenas tardes, Giovanni, ¿qué tal? Buenas tardes, Giovanni, ¿qué tal? Vamos a ver, ahora sí, vamos a ver si nos está escuchando Giovanni Scavia. ¿Qué tal, Giovanni? Me imagino que no tiene todavía retorno. Vamos a presentarlo aquí en cabina deportiva para todos los amigos. Bueno, ya vamos a estar con Giovanni Scavia, con toda la información que tiene. Me imagino que hoy trae mucha información Giovanni Scavia del fútbol sudamericano. Él como sudamericano, como peruano, tendrá toda la información para los amigos oyentes aquí en cabina deportiva a través de la 91.9 FM Radio Amor, desde Baton Rouge. Un saludo para todos los amigos oyentes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, están preparándole ahí el retorno para que todos escuchen perfectamente. Perfectamente. Ah, por WhatsApp. Vamos a tenerlo por WhatsApp, entonces, no importa. Vamos a tenerlo ahí al gran Giovanni Scavia. Mientras tanto, les voy dando algunos resultados de lo que Giovanni va a estar hablando. Es decir, por ejemplo, lo que ocurrió ayer en la Copa Sudamericana. En la Copa Sudamericana, donde Corinthians se enfrentó a Fortaleza con un resultado de uno por uno. Nos lo va a comentar, estoy seguro, Giovanni Scavia más adelante para todos los amigos oyentes de cabina deportiva. Toda esta información la tendremos, al igual que tendremos resultados de lo que ocurrió, por ejemplo, en la Copa Centroamericana, estamos dándole la cobertura a la Copa Centroamericana y se lo vamos a dar a conocer más adelante también para todos los amigos oyentes. Una información muy interesante, lo de Varsovia, que se postula para albergar los Juegos Olímpicos del 2036. Así que el presidente polaco, Andrés Duda, anunció hoy que su gobierno apoyará la candidatura de Varsovia para organizar los Juegos Olímpicos del 2036. Qué bien, qué bien todos estos países que tienen todo listo para hacer un evento de esta naturaleza. Aquí, pues, sería bueno que hubieran unos Juegos Olímpicos en Sudamérica. Casi siempre tiene oportunidad de organizarse. Ojalá que sean también por acá cerca para poder ver Juegos Olímpicos con tantas especialidades del deporte. ¿Ya lo tenemos? Bien, ya lo tenemos a Giovanni Scavia. Ahí está sonando el teléfono de Giovanni Scavia. Vamos a presentarlo a continuación aquí en cabina deportiva para que nos comente acerca de los resultados que han habido en los últimos encuentros allá por Sudamérica. ¿Qué tal, Giovanni? Buenas tardes. Bienvenido a cabina deportiva. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Giovanni? Muy bien, David. Muy bien. Bueno, me dicen que te vieron ahí por Miami, que estabas en el show, en la presentación de Alejandro Sanz. Por ahí cerquita estaba Shakira también. Así que me imagino que te das esos gustazos siempre con... A ti que te gusta también tanto la música. Así que disfrutaste, me imagino, del evento del gran Alejandro Sanz. Usted siempre viene informado. Así es, afortunadamente. Usted manda a sus espías, ¿no? A Miami, ¿no? No, como decía mi mamá, en paz descanse, un pajarito me lo dijo. Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, así era. Efectivamente, ahí estuvimos muy, 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 muy talentoso el señor Alejandro Sanz. La verdad que nos hizo pasar un momento muy grato. Sí, sí. Yo he tenido la oportunidad de alguna presentación, de más de alguna presentación de Alejandro Sanz. Y es un deleite para los oídos, pues, la música y la voz de Alejandro Sanz. Uno de los grandes. Otro de sus ídolos, por ejemplo, John Manuel Serrat, ya retirado, Giovanni. Claro, claro. También lo fuimos a ver en su gira de despedida por el estado de la Florida. Sí, hizo más de 100 presentaciones en su despedida, algo así, ¿verdad? Sí, sí. Dijo que prefería retirarse él a que lo retiren, así que, bueno, nos dijo adiós el gran Giovanni Manuel y la verdad que le quedo muy agradecido porque es parte de la cortina musical de mi vida, realmente. Claro que sí. Y sobre todo por la letra de sus canciones. Impresionante, impresionante. Tanto el caso de los españoles, que tanto el triunfan Giovanni Manuel Serrat, y ahora, pues, Alejandro Sanz, que siempre se ha destacado desde que salió. ¿Se acuerdan? Yo recuerdo cuando salió con aquellas canciones como Pisando Fuerte y todo ese tipo de música cuando empezaba Alejandro Sanz. Después tuvimos la oportunidad de verlo más de alguna vez allá en Miami. Así que, nuestro saludo para la gente que combina también la música con el deporte, porque es bonito. Oh, un placer estar en este programa musical, David. Sí, lo hicimos musical el día de hoy. Vamos a lo que te truje, chencha, como dicen allá en mi pueblo. Vamos a ver. Bueno, ayer hubo un partido, Giovanni. David, yo le tengo un par de noticias importantes con respecto a las eliminatorias sudamericanas en lo que respecta a la selección peruana. Una buena y una mala. Una buena y una mala. Bueno, para los oyentes, deme la buena primero. Deme la buena primero. Bueno, la buena es que en lo que se llama el scouting, la Federación Peruana de Fútbol ha estado trabajando profundamente hace un buen tiempo y contacto a un jugador que ha nacido en Dinamarca, pero que tiene abuela peruana. El jugador se llama Oliver Song, juega en la liga danesa y ha recibido ya hace poquito su documento nacional de identidad, su DNI. Así que a partir de esta fecha, de esta doble fecha de eliminatorias de Comebol, ya puede ser llamado por Juan Máximo Reynoso a la selección nacional. Bueno, tenemos entendido que ya se ha reunido con él previamente y que además ha sido seleccionado dentro de los 11 mejores jugadores de la liga danesa el último mes. O sea, que pasa por un muy buen momento, Oliver Song va a cumplir 23 años en noviembre, juega de lateral derecho, carrilero por derecha y también ha jugado de extremo. Así que esa sería la buena noticia para Juan Máximo Reynoso que podría convocar a Oliver Song, que tiene sangre peruana por su abuela. Bueno, pero no es que están copiando a los mexicanos, Giovanni. ¿Cómo siente usted esa noticia para los peruanos, tomando en cuenta que últimamente se critica mucho a México, que no tiene tanto talento para incorporar a la selección y está tratando de traer jugadores naturalizados o nietos o primos o sobrinos? ¿Cómo lo toma usted? Bueno, si tiene sangre peruana yo no me opongo, honestamente. O sea, al jugador le preguntaron si quería ser parte, él dijo que sí. Así que calculo yo que Juan Reynoso lo va a llamar en la próxima convocatoria, que va a ser el día 2 de octubre, cuando termine la fecha. El domingo primero hay fecha, termina la fecha en el fútbol peruano. Así que el día domingo 2 estaría la convocatoria y suponemos que Oliver Song va a ser parte de esa convocatoria. Oliver Song con pasaporte europeo y todo, va a estar defendiendo a la selección peruana de fútbol. Qué bien, qué bien, me alegra. Es un jugador talentoso. Con DNI peruano. Sí, qué bueno. Si es talentoso es importante, es importante para el trabajo que hagan las selecciones. Debe ser un jugador muy bueno también, por lo que usted me dice, un extremo carrilero. Y ojalá que le resulten bien las cosas, especialmente a la selección de Perú. Bueno, ahora, ni modo, tiene que darme la mala. Bueno, la mala, David, es que André Carrillo, que justamente es delantero por derecha en la selección peruana, se ha lesionado y va a tener que ser operado. Tiene una lesión, tiene una lesión en una de las corvas, ¿no? Para el que no lo sepa, la corva es la parte posterior a la rodilla, ¿no? Parte posterior a la rodilla. Así que no sabemos exactamente en cuál, porque el informe no lo dice, pero sufrió una lesión en el tendón de una de sus corvas y será operado. El programa es terapéutico y rehabilitador, así que durante esa etapa no va a poder ser parte y se va a perder los partidos contra Chile y Argentina. No va a ser tampoco de la partida en su equipo, el Alcua Bichá, de Adolio Juega, en Arabia Saudita. Sí. Por ende, no podrá contar la selección peruana de fútbol con André Carrillo para la próxima fecha doble. Qué lástima, lo de Carrillo, esa lesión, lo tienen que operar en un momento complicado y lo único que nosotros podemos desearle es recuperación, que se recupere lo más pronto posible, tomando en cuenta que Perú, estamos seguros, lo va a necesitar Giovanni, tal vez en estos partidos ya tendrán quien va a jugar en esa posición, pero para la eliminatoria que es larga, ahí lo va a necesitar el equipo peruano. Sí, y también está Perú a la espera de la recuperación de la Padula, que fue operado de un tobillo y que se perdió los dos primeros partidos, tampoco estará para estos dos partidos con Argentina y Chile, y vamos a ver si la rehabilitación le da ya para estar contra Bolivia y o contra Venezuela. De no ser posible, ya sería a partir del 2024 la reintegración de Gianluca Agapadula, el centro delantero de la selección peruana. Contra Argentina y Chile, nada más, nada más, nada menos. Contra, sí, ahora primero con Chile en Santiago el día 12 y con Argentina en Lima el día 17. Ahí está, ahí está la información de última hora que nos ofrece Giovanni Scavia con lo que está pasando con la selección peruana, una de las nuestras, una de las grandes selecciones que siempre nos gusta que clasifica los campeonatos del mundo. Vamos a ver, me parece que esta eliminatoria no es tan complicada para los mejores equipos de Sudamérica, me parece que no va a haber mayores problemas. Giovanni, ¿usted está siguiendo la Copa Sudamericana? Sí, cómo no, David, ayer un gran partido entre Corinthians y Fortaleza, el equipo de Vanderlei Luxemburgo no pudo hacer valer la localía, es más, Fortaleza empezó ganando, el equipo que dirige el argentino Boivoda, de muy buena presentación en esta Copa Sudamericana, empezó ganando, y el equipo de Vanderlei Luxemburgo lo empató, o sea que lo van a definir en Fortaleza la próxima semana, el pase a la final, y la otra llave que se juega entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Defensa y Justicia de Argentina, se está jugando en este momento en Quito, 16 minutos del primer tiempo, y el marcador en estos momentos es de 0 a 0, con Paolo Guerrero como centro delantero de la Liga Deportiva Universitaria, y con el Oso Prato como centro delantero de Defensa y Justicia. Es decir, este partido, entonces, entre Fortaleza o Corinthians, o debo decir al revés, Corinthians y Fortaleza, ¿se define cuánto me dice? El próximo martes es la revancha en Fortaleza, y uno de los dos estará en la final. En esta otra llave, Liga Deportiva Universitaria y Defensa y Justicia se están enfrentando ahora en Quito, y el próximo miércoles lo harán en Argentina, en la cancha del Alcón de Varela, y ahí se definirá cuál será el otro finalista de Copa Sudamericana. ¿Se acuerda cuando decía usted, hay gol en tal parte? Bueno, hay gol en Ecuador. Hay gol en Ecuador, vamos a ver, informe. Gol en Ecuador, Paolo Guerrero, abre la cuenta en el minuto 17 para Liga Deportiva Universitaria. Liga Deportiva Universitaria de Quito, uno, Defensa y Justicia, cero. Paolo Guerrero, el nueve de la selección peruana, el autor del gol del partido. Vea usted, vea usted, al día con la información de lo que está pasando en la Copa Sudamericana, Defensa y Justicia, a los 18 minutos consigue el primer gol y está derrotando... No, Liga, Liga. Liga Deportiva Universitaria de Quito está derrotando Defensa y Justicia, uno por cero, 18 minutos de tiempo corrido. Kevin, ahí está la información, ahí está la información del gol. ¿Hay otra actividad para Sudamérica, Yovari? Sí, cómo no, David, a las ocho y media hora del este de los Estados Unidos, una hora menos en Baton Rouge, Fluminense va a recibir a Internacional de Porto Alegre, partido de ida, de semifinal de Copa Libertadores de América. Copa Libertadores de América, vea usted, Copa Libertadores de América, qué importante. Copa Libertadores, Fluminense recibe a Internacional de Porto Alegre y mañana, y mañana, Boca Juniors recibe a Palmeiras en el comienzo de la otra semifinal. Así que ya llegando a su punto cúlmine, las dos, este, competiciones más importantes a nivel de club en Sudamérica, tanto Copa Libertadores como Copa Sudamericana. Y en Copa Libertadores, como usted lo menciona, a las 7 y 30 va a ser el Partido Fluminense Internacional, ambos de Brasil, ¿no? Correcto, correcto, realmente que la mayoría brasileña, tanto en Libertadores como en Sudamericana, resulta abrumante, ¿no? En estas, este, en estas semifinales, ya que en Sudamericana hay dos equipos brasileños en semifinales, y en Libertadores hay tres equipos brasileños en semifinales. Vea usted, qué bien cómo está pues el fútbol brasileño en este momento, y son aspirantes siempre en todas las competencias, cuando llega un equipo brasileño, por supuesto que es aspirante. Yo quería hablar un poquito, Giovanni, de las eliminatorias. Ya usted ha hablado de Perú, de los partidos que va a jugar la selección peruana ante Chile y Argentina, que son partidos muy complicados, me parece, tomando en cuenta que todos, además de que tienen magníficos jugadores, algunos también tienen jugadores lesionados, esto les afectará, pero siempre vemos que en esta eliminatoria, y aunque nosotros decimos a veces que está más fácil esta vez, pero siempre hay complicación, porque hay, por ejemplo, selecciones que están buscando su clasificación, en el caso de Venezuela, que nosotros decimos una selección que perfectamente podría lograr una clasificación, o no le ve posibilidades usted a Venezuela en esta eliminatoria. Yo, honestamente, David, siempre he dicho desde hace muchos años que me encantaría que tanto Venezuela como Guatemala, que nunca han tenido la suerte de asistir a un mundial, lo hicieran para poderle dar una alegría tremenda a su pueblo, ¿no? Ahora, el tema me parece a mí que pasa por el tema de la calidad. Creo que Venezuela ha crecido muchísimo, inclusive ha hecho partidos muy importantes en eliminatorias, algunas veces, inclusive, le ganó a la selección argentina, en Argentina, perdón, en Venezuela, pero generalmente no le alcanza, ¿no? Generalmente no le alcanza. Vamos a ver si ahora con seis cupos y medio, que podrían llegar a ser siete, le pudiera alcanzar, pero definitivamente va a ser una competencia muy dura, ¿no? Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Perú, me parece que están un paso delante todavía, tanto de Venezuela como de Bolivia, ¿no? Bueno, y lo peor para Venezuela, que va a encarar su primer compromiso justamente en Brasil, el 12 de octubre, me parece que... El 12 de octubre es la tercera fecha, ¿correcto? Sí, sería un partido muy complicado para los venezolanos jugando en Brasil, ¿no? Bueno, usted lo dijo, usted lo dijo, o sea, yo creo que Brasil es complicado en cualquier parte, este, y en Brasil, bueno, difícilmente, difícilmente Venezuela pueda sacar un resultado positivo, pero, este, bueno, los partidos hay que jugarlos, ¿no? Sí. La vida te da sorpresas. Alguna vez Bolivia sacó un resultado de empate en Brasil en una eliminatoria, este, y creo que si Venezuela sacara un empate sería como un triunfo. Pero, bueno, no es favorito claramente, ¿no? No, no, no es favorito. Yo creo que los entrenadores, por ejemplo, cuando hagan un partido de esta naturaleza ante un rival tan poderoso, es como un partido que casi lo dan como perdido. Seguro, seguro, seguro. Fíjate, David, que en la fecha anterior, Perú le hizo un partido muy, muy correoso a Brasil, se paró bien, defendió, este, trató de cubrirle los espacios, y Brasil, en el último minuto, le terminó ganando 1-0, ¿no? Brasil es muy complicado. Brasil y Argentina están en otro lote. Están en otro lote, después me parece que un pasito más abajo viene Uruguay y Héctor, y después viene el resto. Este, pero, para jugar, ya de la partida, jugar contra Brasil es complicado, y tienen un recambio extraordinario. Entonces, son partidos que yo creo que dentro del presupuesto de los entrenadores, poder llevarse algo ya es un triunfo. Eso no, sí, claro. Por ejemplo, otro de los partidos que se juegan en esa fecha del 12 de octubre, Ecuador visita a Bolivia. Ya vemos que lo que hicieron los argentinos en Bolivia, tomaron sustancias ahí importantes para mantenerse despiertos. Y con todo, y le funcionó, le funcionó por el resultado. Ahora, Ecuador, ¿cómo lo ve en este partido ante Bolivia? ¿Es favorito Bolivia siempre porque está jugando en casa? Mira, David, yo lo veo muy bien Ecuador. Yo creo que hoy Ecuador futbolísticamente le pelea el tercer puesto de Sudamérica a Uruguay. Y Ecuador no tiene el problema que tiene la mayoría de los equipos sudamericanos con el tema de la altura, porque Ecuador alterna Guayaquil y Quito con mucha frecuencia. Entonces, para decírtelo en términos hípicos, son caballos que respiran a distancia, ¿no? O sea, el cuerpo también tiene memoria y el ecuatoriano está muy acostumbrado a jugar en los 2.600 o 2.800 que tiene Quito, ¿no? Entonces, una cosa es subir del nivel del mar a 3.600 de La Paz y otra cosa es subir de 2.800 a 3.600. Entonces, yo no creo que Ecuador lo va a sufrir mucho y hasta te diría que para mí Ecuador es favorito para ganar ese partido. Ecuador favorito. Bueno, el otro partido, Argentina en casa estará recibiendo a Paraguay, partido que también luce atractivo para disfrutarlo, ¿no? Bueno, Paraguay tiene la contra que, no sé si la contra o el plus, ¿no? Eso vamos a verlo en la cancha, pero ya no son más parte del cuerpo técnico los mellizos barroces que el otro. Hoy tomó la dirección técnica Daniel Garnero, exjugador de Independiente de Avellaneda, que fue muy buen jugador, que jugó al costado de Bocchini en Independiente y que estaba de técnico, si mal no recuerdo, de Libertad en Paraguay y que fue convocado para ser ahora el técnico de la selección paraguaya. He escuchado que en el universo de jugadores que estaría llamando, estaría llamando a Vareiro y a Leguizamón, que no han estado siendo considerados por los hermanos barroces que el otro y que hoy por hoy forman parte del equipo de San Lorenzo de Almagro que dirige el gallego Rubén Darío Insúa. Todavía no se ha dado la lista y, claro, en Paraguay hay mucha expectativa por el cambio de técnico, ¿no? Pero le toca bailar con la más fea, ¿no? Debutar contra Argentina, actual campeón del mundo, pero bueno, Garnero es argentino y dicen que no hay peor estilla que la del mismo palo. Así que vamos a ver cómo le resulta a Paraguay esta nueva apuesta deportiva, ¿no? Ahí está el partido entre Argentina y Paraguay. Ahora el otro partido, el más importante, el más interesante para Giovanni Scavia. Chile-Perú. Ajá. Cuéntenos. Bueno, Chile-Chile, te voy a contar, Dalí. Chile-Chile-Chile. El único que ha podido ganar en Chile en eliminatorias, jamás. Solamente ha podido sacar empates. Ha ganado en amistosos y ha empatado en eliminatorias. El gran problema de Chile hoy por hoy como local es que no cuenta con Arturo Vidal, lesionado, y Perú no cuenta con André Carrillo, lesionado, ¿no? Sí. Así que hoy por hoy me parece que la localía lo hace favorito a Chile, pero los dos llegan realmente con ansias de sumar, ¿no? Con ansias de sumar porque, como te digo, es una eliminatoria no solamente larga sino complicada y son rivales directos, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que pueda sumar contra un rival directo es bueno. ¿Tú ves a Perú en el mundial de aquí de los Estados Unidos, Giovanni, con estas eliminatorias y con la facilidad, entre comillas, que tienen otras selecciones para clasificarse? A ver, por lo que he visto hasta ahora, me parece que está muy joven la eliminatoria como para dar una opinión. La opinión que yo te podría dar es con el corazón y con el corazón tendría que decir que sí, que si había llegado al quinto puesto en las dos últimas eliminatorias, hoy día con cupo y medio más, o sea, que significa que podría, con dos cupos más, o sea, seis y medio, o sea, prácticamente siete equipos que se van a clasificar, debería clasificar. Pero hasta ahora no me ha mostrado la selección peruana en su juego una seguridad como para decir sí, estoy seguro que va a clasificar. Creo que hizo un partido correcto contra Brasil, no le sobró nada, y contra Paraguay la bendición de haber tenido a Sangalese, que tapó tres o cuatro de gol y los palos que favorecieron también a la selección peruana. Paraguay fue dominador del partido, pero no lo pudo hacer, no se pudo hacer presente en el marcador, ¿no? Entonces, hoy por hoy, creo que tanto Chile como Paraguay como Perú están peleando, como Colombia están peleando la posibilidad de clasificar, ¿no? No sería contraproducente menospreciar a alguien o alguna selección en este momento, cuando no han mostrado hasta ahora las condiciones como para decir, lo veo adentro, ¿no? Yo hoy día, hoy por hoy, yo no solamente podría decir, lo veo adentro a Argentina y a Brasil, a todos los demás, yo creo que hoy todavía tienen que dar examen y demostrar, ¿no? Exactamente. Giovanni, ¿a ti no te afecta el hecho de que se juegue ahora con 48 equipos en un campeonato del mundo? ¿Cómo lo ves esta situación que para los de gusto más exquisito, a algunos que no les gusta ni que se juegue la primera parte del mundial, están incómodos? Bueno, a ver, el mundo se basa, la globalización del mundo se basa en el negocio, ¿no? Y yo creo que esto, la FIFA no le es ajena al negocio. Por ende, entiende que a mayor cantidad de países, mayor cantidad de negocio. Obviamente que cuando uno mira el mundial en primera ronda, más allá de que suele haber sorpresas, también hay equipos que no dan la talla. Creo que vamos a ver en primera ronda muchos más equipos que no den la talla. Pero seguramente también habrá países que estén contentos porque por lo menos podrán ver a su selección en un mundial. Entonces, ¿deberían de poner los precios más baratos para esos partidos, la primera ronda? ¿Cómo? ¿Deberían de poner los precios más baratos o está bien así? Bueno, yo creo que finalmente el mercado manda, ¿no? El mercado manda. Estados Unidos dio el campanazo a nivel mundial cuando llenó todos los estadios, algo que no había pasado hasta ni en el mundial de 1990. Mundial de 1994, con el respeto que me merecen las selecciones de Bolivia y Corea del Sur, el estadio estaba lleno. Sí, sí, sí. Entonces, hay tantas comunidades en los Estados Unidos, tantas comunidades de nuestros países en los Estados Unidos, que un estadio queda corto para una comunidad que quiere ver a su selección. O sea, yo creo que en ese sentido el negocio es el único que no va a perder. Yo lo único que esperaría es que las selecciones se prepararan a conciencia para dar lo mejor de sí, para que la gente no saliera decepcionada del espectáculo y del precio que paga por esa entrada. Exactamente. Por aquí también alguien me dice que, mi amigo el chileno Emilio, dice que Chile es favorito y que va a estar en el próximo campeonato del mundo. Ojalá que así sea, pero va a enfrentar a Perú. Yo creo que Chile es favorito para el partido con Perú, seguro. Y para clasificar, yo creo que tanto, como te repito, no tanto Chile, como Perú, como Paraguay, como Colombia, tienen que refrendarlo en la cancha porque en las eliminatorias pasadas, ninguno de los cuatro clasificó. Exacto. Ni Colombia, ni Perú, ni Chile, ni Paraguay. No hablemos de Bolivia y Venezuela, que sabemos que es el último escalón en Sudamérica. Pero esos cuatro que estamos nombrando, sabemos que de esos cuatro, uno, dos o tres van a entrar. Entonces va a ser una disputa entre rivales directos. Por eso creo que, más allá de que quizás no lo mereció, ese punto que Perú se llevó de Paraguay, al final podría ser valioso en la clasificación. Entonces, las eliminatorias son partidos de ajedrez, David, que hay que hacer las movidas lo más pensadas y lo más prácticas posible para tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible. Por aquí, mi amigo Pedro, me recuerda que hablamos de todos los partidos. Hablamos de Bolivia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Brasil, Venezuela, pero nos olvidamos de Colombia, Uruguay. Giovanni, ¿qué comentario tienes sobre este partido? Bueno, Colombia, para mí, la llegada de Bielsa a Uruguay le da un plus, le da un plus definitivamente. Creo que la selección uruguaya, después de lo que hizo la selección chilena con Bielsa, creo que es una muestra de lo que puede hacer Bielsa con una selección. Ya lo conocemos a nivel de clubes, pero a nivel de selección, yo creo que Bielsa está probado, está probado en su calidad. Por eso yo lo veo a Uruguay en el Mundial. Y creo que Colombia tiene una cantidad espectacular de jugadores de calidad, pero que lamentablemente para sus intereses no fueron un conjunto en la eliminatoria pasada. Entonces, muchas individualidades, pero que no llegaron a conformar un equipo. Creo que la gran tarea de Colombia en esta eliminatoria es conformar un equipo. Si ese equipo se conforma, si llega a funcionar como un equipo, no tengo duda que Colombia también va al Mundial. Muy bien, Giovanni. Muchas gracias por toda la información, por todos estos comentarios para lo que es el fútbol sudamericano. ¿Se le queda algo en el tintero todavía? ¿O cuándo lo vamos a tener nuevamente aquí en cabina deportiva? Con la gracia de Dios, David, puede ser el próximo miércoles o el próximo jueves. Yo te informo con la debida anticipación. Te cuento que 34 minutos del primer tiempo en Ecuador, Liga Deportiva Universitaria sigue ganándole 1-0 a Defensa y Justicia con gol de Paolo Guerrero. Y vamos a ver cómo le va mañana a Boca recibiendo a Palmeiras. Un partido que concita la atención sudamericana. No solamente porque son dos grandes de Sudamérica, tanto Boca como Palmeiras, y ambos han sido campeones de la Libertadores, sino porque es un clásico. Brasil y Argentina siempre serán un clásico. Muy bien, muchas gracias. Giovanni Scavia, aquí en Cabina Deportiva, a través de la 91.9 FM Radio Amor. ¿Dónde nos pueden llamar? ¿A dónde nos pueden escribir para estar con nosotros en Cabina Deportiva, Carlos? Claro que sí, nos pueden llamar al 225-261-2837 para llamar por cabina. Y también nos pueden llamar por medio de la aplicación que está en el teléfono Radio Amor 919 o nos pueden escribir a Radio Amor 919 FM.org. Bueno, vamos a ir a la publicidad. Dios está arriba de ti para bendecirte. Abajo para sostenerte, adelante para orientarte, atrás para protegerte, y a tu lado para apoyarte. Somos la estación que te acompaña. Hola, les saludamos. Jane Valencia y Jaime Retana. De Mi Nueva Orleans es así. Te invitamos a escuchar Cabina Deportiva con la voz más reconocida del deporte. David López, escúchelo por Radio Amor en 91.9 FM. Y que viva mi afición costarricense, que viva los toros del norte, mi equipo por tradición. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy bien amigos Continuamos presentando Cabina Deportiva en la 91.9 FM Radio Amor Saludo para todos los amigos oyentes Que nos están escuchando en este momento Les recuerdo que a las 10 Nos pueden escuchar nuevamente el programa Es decir, repetición del programa Claro que sí, de lunes a viernes Tenemos la repetición de 10 a 11 de la noche De lunes a viernes De 10 a 11 de la noche Exacto, sí De 10 a 11 de la noche De 10 a 11 de la noche La tenemos la repetición de lunes a viernes Así que no se la pierda Por su estación amiga La 91.9 FM Ahí está Ahí estamos también Y pueden llamarnos ¿A qué teléfonos? Nos pueden llamar al 225-261-2837 Aquí en Cabina O nos pueden escribir A Radio Amor 919FM.org Donde estuviéramos recibiendo Todos sus comentarios Preguntas O lo que usted nos quiera preguntar Acá en la radio Con respecto a los deportes Así que llámenos No importa el área del deporte Que usted quiera discutir Aquí estaremos Llevándolo al aire Así que llámenos Sal 225-261-2837 En Cabina O nos escribe a Radio Amor 919FM.org Muy bien Vamos con algunos resultados De los partidos que se han jugado El día de hoy Porque hay partidos entre semana Partidos importantes Que disfrutamos hoy Por ejemplo En la Liga De España La Liga de España Athletic Club Enfrentó al Getafe 2-2 Fue el resultado Final 2-2 Vea usted Empate a dos goles Villarreal Fue derrotado por el Girona Dos goles por uno Dos goles por uno Ganó Girona Al Villarreal Cádiz Y Rayo Vallecano 0-0 Real Sociedad Le ganó uno por cero Al Valencia Al Valencia Y en el otro partido Real Madrid Recibió a las palmas El resultado fue Una victoria Para el equipo Merengue De dos goles por cero La buena noticia Para la gente Que sigue al Real Madrid Es que volvió Vinicius Ingresó en la segunda parte Que José Lu Hizo uno de los goles Desperdicia mucho José Lu Pero hizo uno de los goles El otro lo hizo Ibrahim Díaz Es decir Hoy Real Madrid Con Arrizabal Con Fernández Con Rudiger Con Alaba Con Mendy En la zona defensiva Con Camavinga Con Chumeni Con Valverde En el medio campo Díaz un poquito Más adelantado Rodrigo Y José Lu En la parte atracante Del equipo De Real Madrid Consiguen esta victoria De dos goles por cero Que le viene bien Al Real Madrid Porque había perdido También en el juego anterior Así que es un resultado Importante Para el equipo De 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 Carlo Ancelotti Como lo repito Que está haciendo buen fútbol Que está haciendo buen fútbol Y que eso es lo importante Este equipo de Girona Que ha ganado seis partidos Ha empatado uno No ha perdido Está invicto todavía El Girona ¿Ve a usted? Y tiene 19 puntos Primer lugar Le sigue Real Madrid Con 18 puntos Y Barcelona Que tiene 17 Tiene 17 Está en tercer lugar El Barcelona Y el Athletic Club En cuarto lugar Con 14 puntos ¿Sabe que los equipos Que están clasificando Para la Champions De este grupo En este momento Por supuesto Me va a decir usted Que la temporada Es demasiado joven Sí Muy joven Pero en este momento Clasificarían En ese orden Girona Real Madrid Barcelona Y el Athletic Club Los cuatro primeros lugares Muy bien Me parece Lo que está haciendo El Girona Que Está haciendo Además de buen fútbol Un equipo comprometido Y que es muy importante Para las aspiraciones Que pueda tener Un entrenador Vamos a ver Porque a veces Solo damos Los resultados Y no hablamos De los jugadores Que estuvieron En el terreno de juego A excepción De cuando es Real Madrid O Barcelona O el Atlético de Madrid Vamos a ver El Girona Que jugó de visita El portero Gazaniga La zona defensiva Con Martínez Por el lado derecho Con García y López En la central Y con Gutiérrez Jugando De lateral izquierdo Después Un embudo De cinco volantes Con Sigankov García Herrera Martín y Sabio Ya adelante Y adelante con Dovig Es el equipo Del Girona Que hoy por hoy Está en el En el En el primer lugar Buena para Michel El técnico Muy buena Muy buena Porque está Mantiene el Girona En el primer lugar No sé cuánto le va a durar Esto Pero hay que disfrutarlo Hay que disfrutarlo En este momento Para el cuadro del Girona También hubo fútbol En la Serie A En la Serie A Italia Usted tiene descendencia italiana Si verdad No No Yo no vengo de por ahí No viene de por ahí Usted viene de zona 16 Y no me cuente Bueno Zona 21 Zona 21 Uno por cero Al Verona Es decir Estoy dando los resultados De los ganadores Aunque estén Aunque estén de visita Uno por cero Al Adalanta Al Verona Sassuolo Le ganó dos por uno Al Inter Vea usted Al Inter La Lazio Le ganó dos cero A Torino Y el Nápoles Cuatro a uno A Udinese Esos son los resultados De De Italia Del fútbol Italiano Que es bien importante También La Serie A de Italia Tiene muchos seguidores Es un muy buen fútbol Yo les quería dar Los primeros lugares Por lo menos Porque se nos agota El tiempo El Inter Está en primer lugar Tiene 15 puntos El AC Milán También tiene 15 puntos Con 13 está la Juventus Y el Atalanta Con 12 puntos Con 11 Nápoles Leche también está Con 11 puntos Y más abajo La Fiorentina Esto es en la Serie A italiana Con los partidos Que se jugaron El día de hoy Que siempre es Se los vamos a conocer Para todos los amigos oyentes Hoy tenemos fútbol Vamos a ver En los países Más seguidores Bueno En Brasil En Brasil Sao Paulo Uno por cero Está venciendo a Curitiba 43 minutos Del primer tiempo Sao Paulo Sao Paulo Coritiba Cero Resultado de Ahí está Del Brasileirao Que también Tiene muchos seguidores Brasil Por esa cantidad De equipos Hoy tendremos Fútbol en la MLS Philadelphia Union Ante Dallas Colorado Rapids Que va a enfrentar Al Vancouver White Cups Vamos a ver Cómo le va Al Vancouver Que es uno De los equipos Que también seguimos Nosotros Dentro de la MLS En Guatemala Le cuento Le cuento algo De Guatemala Vamos a ver Claro O no quiero oír Nada de Guatemala Yo sabía Que iban a jugar Zacapa Contra No me recuerdo No se comprometa Mejor Municipal Está perdiendo 2-1 Con el Deportivo A Choapa A Choapa 2-1 Está perdiendo Municipal 84 minutos De tiempo corrido Son los partidos Que están Es el partido Que está en desarrollo En este momento En el fútbol Chapin Chapin De la zona 21 Me dice que es usted De la zona 21 Por ahí ¿Verdad? Por eso Yo vengo de Guatemala No vengo de Italia Bueno Tenemos fútbol En Nicaragua Un saludo para mi amigo Leobardo Rueda Un nicaragüense Sabe que los nicaragüenses Tienen mucho de poesía Le gusta la poesía Son declamadores Él es un gran declamador Si de ahí es Rubén Darío Claro Son vagos Para la poesía Aunque a vosotros Querida Que te quiero tanto Algo así Todos se lo dedican A Ortega Bueno Ahí ya se metió Con eso De eso nos hablamos Matagalpa Matagalpa Le ganó 2-0 Al Walter Ferretti No Le está ganando 2-0 Se juegan todavía 81 minutos No ha terminado el partido Matagalpa 2-0 Está ganando Walter Ferretti Ocotal Y Managua Juegan más adelante Y más a Chapa Que va a recibir A Didian Henn Son los partidos Del día de hoy Hoy tendremos Fútbol De la Copa Centroamericana Vamos a ir a eso Porque les voy a contar Cómo estuvo el partido De ayer Allá en Honduras Pero vamos a hacer Una pausa Y luego vamos a retornar Con la información De lo que ha ocurrido En estos importantes Encuentros En el marco De la Copa Centroamericana Carlos Para que nos llamen Para que estén con nosotros Hoy a las 10 de la noche También aquí en Cabina Deportiva Cuéntele ¿Cómo es el cuento? Llámenos Llámenos aquí a la cabina Con sus comentarios Con sus propuestas O sus preguntas De cualquier evento deportivo Al 225-261-2837 O nos puede escribir A radioamor919fm.org También lo puede hacer Por medio de la aplicación De la radio Del teléfono Ahí en radioamor919fm Y lo puede hacer En Facebook Porque también ahí estamos También Entonces nos puede escribir Y cualquier hora Nosotros recibiremos Su pregunta Su comentario Y lo estaremos Divulgando El día siguiente Así que hágalo Con toda confianza Estaremos al aire De lunes a viernes Aquí en La 91.9fm Radioamor Su estación amiga De 5 a 6 No se le olvide Cabina Deportiva De 5 a 6 De lunes a viernes Y que se repite De 10 a 11 de la noche De lunes a viernes Así que los esperamos Llámenos Y no se pierda La sintonía Ya volvemos ¡Cala! 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 Hoy terminamos La escuela Esperamos el conteo 11, 41, 13 Y hemos vuelto A la calle Bajo el morante Espero que hoy No me vaya mal A la escuela Cuando vean Las dificultades De aprendizaje De atención De este su lado Podrá estar Vizio Por eso existe Understrip.org Un recurso gratuito Para las familias Que tienen Cada 5 niños Que tienen dificultades De aprendizaje De aprendizaje Para entender No Visite Understrip.org Un mensaje De Understrip Y la edad Council Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dionisio Estrada De ESPN Y te invito A que escuches Cabina Deportiva Con el catracho De oro David López A través de Radio Amor 91.9 FM Sí, ahí En Cabina Deportiva Donde David López Te hablará De deportes Con mucho amor El catracho De oro El catracho De oro Muy bien Muy bien, muy bien amigos Continuamos presentando Cabina Deportiva En la 91.9 FM Radio Amor Desde Baton Rouge Para el Mundo Toda la información Del deporte Una noticia triste Lo que estaba ocurriendo Con Ubaldo Matildo Fillol Arquero campeón del mundo Con la selección argentina En 1978 Hace ya Muchos años Encendió las alarmas Por su estado de salud Luego de sufrir Un cuadro de neumonía bilateral Que lo llevó a internarse En un hospital De Capital Federal El pato Así le decían Así le dicen Perdón A Ubaldo Matildo Fillol El pato Llevó tranquilidad A sus seguidores Con un mensaje Alentador En sus redes Y aseguró Que cumple Con las recomendaciones Para sortear otra vez Con éxito El contratiempo Que lo tiene alejado De sus tareas cotidianas Uno de los mejores porteros Que hemos visto Un portero Que le dio el título También a Argentina En 1978 Él era el portero Él era el portero Y siempre me acuerdo Que decíamos De Ubaldo Matildo Fillol Que era la figura Era la figura También Dentro de una selección Tan poderosa Tan buena Como ha sido La selección argentina Cuando no había medallas Se llama Estadio Chelato Motagua Terminó empatando Uno por uno Contra El club atlético Independiente De Panamá Un buen equipo Uno de los equipos Que demuestra su calidad Me parece Que lo de Motagua Jugando en casa Es triste Porque esperaban Sacar una victoria Porque ir a Panamá Va a ser Va a ser más complicado Va a ser mucho más complicado Para los motagüenses Que aspiraban A tener un resultado De triunfo Y que lo buscaron Pero que Que al final No se dio No se dio Y eso pues Es lo que Que motiva Me parece El club atlético Independiente Para muchos Ya esta cierre Esta Este Perdón Este duero Está casi cerrado Pero todavía Hay que jugar El partido de vuelta Motagua uno Club atlético Independiente Uno Así que Son los resultados Para el día de hoy Tenemos Las opiniones De los jugadores Por ejemplo Tenemos a Agustín Ausmendi Que puso el gol De Motagua En el empate Uno uno Versus el club atlético Independiente Y llegó A cinco anotaciones En la copa centroamericana En un partido Había anotado Tres goles Me parece Es un buen jugador Agustín Ausmendi Pero No le No le basta Con eso Porque Tendrían que haber Sacado el resultado Aquí vamos a escuchar A Agustín Ausmendi Hablando De ese partido Que Motagua El gol empata No vinieron Pero bueno Como te digo A mejorar Y ir a buscar El triunfo Panamá ¿No será fácil Siendo visita Ustedes? No seguramente Es un gran equipo Lo demostró Se vino a plantar Muy bien A esta cancha Bueno Buscaremos el gol Que nos de Que nos de Que nos de El pasaje Agustín Contento De anotar Nuevamente En el torneo Llegas a cinco goles Si Buenas noches Si contento Contento por el gol Pero triste Creo que Merecimos un poquito más Ese gol que nos hacen No nos habían llegado Con claridad Pero bueno Ahora A levantar la cabeza Y ir a buscar El triunfo Allá a Panamá ¿Qué le pasó a Motagua? ¿Primer tiempo Superior Y en el segundo Bueno Dejaron equilibrar Las cosas Con el rival Si Creo que el primer tiempo Fuimos muy superiores El segundo tiempo Por ahí Nos costó un poquito Los primeros minutos Se nos vinieron Pero bueno Como te digo A mejorar Y ir a buscar El triunfo A Panamá ¿No será fácil Siendo visita Ustedes? No seguramente Es un gran equipo Lo demostró Se vino a plantar Muy bien A esta cancha Bueno Buscaremos el gol Que nos dé Que nos dé El pasaje Ahí está Ahí está Ausmendi Anotador del gol Que le dio el empate Al equipo Motagua Motagua que salió Con Rugger En la portería Con Santos Vega Meléndez Y Argueta En la zona defensiva Con Campana Que es un gran jugador Con Delgado Con Meléndez Y con Martínez Trabajando en el medio campo Ausmendi Y Mejía Fueron los hombres Adelante Para el equipo azul Profundo Motagua Que perdió esta oportunidad De en casa Tratar de sacar Un resultado de triunfo El equipo panameño Con Roberts En la portería Contreras Ramírez Davis Y Murillo Recuperadores Águila Y Cunningham Ya experimentado Jugador panameño Serrano Ávila Hurtado Y Small Que era el único atacante Que tenía Que tenía el cuadro Panameño Para este partido Parece que este resultado De uno por uno Para Independiente Es un resultado Que le favorece Que le favorece mucho Y que estarán Con un poco de más tranquilidad Ya jugando en casa Vamos a ver Que dice Héctor Hurtado Que fue el hombre Que hizo el gol Del club atlético Independiente En la visita Ante el cuadro azul Profundo Motagua Aquí está Héctor Hurtado Primero que todo Quiero darle las gracias A Dios Por el gol Pero más que todo Quiero darle las gracias Al equipo Por la unidad Y el esfuerzo Que hemos hecho Para poder sacar Este empate Que es De buena ayuda Para ir a Panamá Un empate Que significa Tener Una ligera ventaja Para enfrentar Y cerrar en casa Si El equipo de Estados Unidos La verdad Que le digo Nosotros vinimos Fue a ganar Y a felicitar Esto aquí En Honduras Porque nosotros No la creemos Sabían que era Un juego complicado Un equipo grande De aquí En Honduras Pero bueno Gracias a Dios Se nos dio el empate Y bueno A seguir trabajando Para lo que viene Ahí está Héctor Hurtado Hablando sobre Sobre ese partido Y el gol también Que anota Y que le da Alguna ventaja Si se quiere Al equipo panameño Empatando a uno Con Motagua Ventaja por el hecho De que va a jugar Ahora en casa Con más tranquilidad A recibir a los Motagüenses Hoy tendremos fútbol En la Copa Centroamericana El Real Estelí Ojo que este equipo Es nicaragüense Pero da un poquito De miedo Buen equipo Está jugando bien Está en su momento Es líder en la liga Nicaragüense Y hoy recibe Al monstruo morado Al Zapriza Uno de los Grandes equipos Centroamericanos Ahí está El Zapriza Visita Nicaragua Y va a enfrentar Al Real Estelí Este partido Se va a jugar A las 7 de la noche Así que Ya cerquita De la hora en que Arranque este partido Real Estelí Ante Zapriza Yo les digo Que Zapriza Es un cuadro Muy importante Tiene muy buenos jugadores No se rinde Nunca baja los brazos Y vamos a ver Que ocurre Aquí va a demostrar De que está hecho El equipo Estelí Porque sacar un resultado Positivo en su casa Se convertirá En un equipo importante Me parece Ya lo es Pero va a sumar Lo que sería Una victoria En el caso De que lo haga El cuadro de Real Estelí Que recibe al Zapriza También En el estadio Doroteo Flores De Guatemala Comunicaciones Recibe a Herediano Carlos ya se confesó Seguidor del equipo Herediano A pesar de que va a jugar Contra los cremas De comunicación Que forma De seguir A los equipos De su país Fiel hasta la muerte Fiel hasta la muerte Pero el Herediano Vea usted Así lo dijo ayer Así que Este es el partido Y el jueves El jueves Cartaginés Recibirá Al Alajuelense En el estadio Rafael Feo Mesa Después Vendrá el partido De vuelta El 4 de octubre Entre Club Atlético Independiente Y Motagua Vamos a ver Si todavía continúa Con vida Algún equipo Hondureño Algún equipo Hondureño En esta copa Centroamericana Lo veo difícil Pero bueno Ahí está la posibilidad De lo que puede hacer El cuadro azul profundo Motagua Sabe que En México Están asustados Porque hay muchos Equipos Que no andan muy bien Las Chivas Perdieron Cruz Azul De los equipos grandes Han caído Y aquí José Murillo Nos dejó Un mensaje Que Que nos trae También un poquito De preocupación Es decir Le trae preocupación A los técnicos Mexicanos A los técnicos Que están dirigiendo En el fútbol De México Escuchemos José Mourinho Sonto Voy a decir una cosa Me acaba de contratar El mejor equipo De México El mejor equipo De México Ahí está Ahí está El gran José Mourinho Es una amenaza ¿Verdad? ¿Qué les parece Que llegara un técnico De la talla De José Mourinho Al fútbol mexicano? Sería Impresionante Impresionante De que Pudiera llegar así Un Un técnico De esa talla Si llega a Honduras Ni Mourinho Arregla la situación De Honduras No hay para dónde Hay que tener fe Hay que No, yo tengo fe siempre Pero Digo las cosas Digo Sabe que en este momento Sao Paulo Está derrotando Dos goles por uno A Coritiba En el partido Que estaba comentando También Giovanni Scavia En el Barcileirao Así que Buen Buen resultado También Hay que decirlo Dentro del fútbol Dentro del fútbol Sudamericano Ya nos queda Poco tiempo Carlos Para la conclusión De cabina deportiva ¿Cómo nos pueden llamar? Dígale y cuénteles Todo lo que tienen que decir A los amigos oyentes De cabina deportiva Sí, claro que sí Nos pueden llamar Con sus dudas Aquí al 225-261-2837 O nos pueden escribir A radioamor919fm.org O nos pueden escuchar De 10 a 11 de la noche Cuando estaremos repitiendo El programa De lunes a viernes Aquí en esta estación amiga Radioamor919fm.org Gracias Buenas tardes Amigos del deporte No se lo pierdan Cabina deportiva Noventa y uno punto nueve FM Cabina deportiva Radio Amor Cabina deportiva Con David López Cabina deportiva El cabina deportiva El cadrallo de oro